Por estas valles, por estas claves, mi tierra linda Huachicina Tierra querida, tierra y hermosa, cuna de hombres valientes Sabes que lo voy mañana y abrí tu puerta para despedirme En primer lugar, mis saludos cordiales a todas nuestras mamitas de nuestro distrito de Huachic A nombre de la Municipalidad Distrital de Huachic Componentes como regidores, el cuerpo técnico Hoy día es un día muy especial Madre Huachicina El porqué, por tratarse el día de la madre Que es día inolvidable para todos los que existimos en esta tierra Madre linda, te deseamos lo mejor Que le pases un día tan especial al lado de todos tus seres queridos, tus hijos Que tanto nos quiere y nos anhela Gracias madre linda Gracias madre linda Por preocuparse Por estar atento en todo momento de nuestras vidas De tus hijos La madre que está en alegría La madre que está en sufrimiento La madre que está en todas las circunstancias de la vida Madre linda Quizás tú te encuentras en cualquier parte del mundo Pero para ti No hay un sitio lejano Siempre estás presente Por tal razón Te homenajeamos A nombre de nuestra Municipalidad Distrital de Huachic Que sea pues Un día tan venturoso Un día de mucho festejo Un día De mucha alegría Mamacitas lindas Ya para equipes Cuya ya manquicha Ya para guay piqui nota Se enocha no va a cunaps Cuya ya hagan cunata Se enocha no va a cunaps Se enocha no va a cunaps No va a cunsi entendí que hayan Muchas veces A veces rebeldes cae cuya hachilado Y que hayan hecho Pero Vamos a un guay cunhuanga Ima y quita cha Disculpa que hayan manqui Perdona que hayan manqui Mamacita Mamacita Ya chae cuya aquí Musi hay cuya aquí Ya chae cuya aquí Ima cap timpis Atento cae canqui Ima cap timpis Preocupado Cae canqui Solucionan pa Problemata Buahacuna pata Yapan pata Gracias Se eno cap tic manamkuk Tahtari hachadu Pasat uchkurpis Maita tomar pis Mamacama mami Se eno pa mami kuna Canan kuna Desi ee cuya Apanglilin Dupa sae cuya Pamukuna pisi Yapay kuna Desi ee nukura Prima pura Yapams per mamacuna mami kuna Se eno pa mami kuna Parlar camo Quizás Como autoridad Pamukuna Si a chae Gaciyama Siempi Maita Kuna 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 Uyay Ashan Ima tap Si a cha Kuna Ashan Quero gracias mamita Tu dia Sea tan homenajeado Dike Hapan yelindo Rikashkatsun Maitseicho Huachischo Yanascho Marcascho Jaguancho Ichoncho Rumichalcacho Chumas Pase Kuna Equipa Chumas Kaya Kuna Equipa Muchísimas gracias Mamitas Lindas De mi distrito De Huachis Bendiciones